Esto ha sido, esto, este año, nueve meses, de Eugenio Dereza. Oye, Alce. ¿Qué es, Daniel? A que no sabes quién viene a visitarnos. ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? ¿Tocan? ¿Cómo se hace la gelatina? ¿La gelatina? Pues ya se hace. Dale, jefa. ¿Sabes que me tronó mi chava acá? ¿Ya no andas con ella? No, no, lo que pasa es que mi chava es la maestra y me tronó en matemáticas. ¿Y por qué? Yo creo que me tronó porque me cachó con mi amiga Conchita practicando aritmética. Eugenio Dereza, no tienes nada de malo, ca. Es que nos cachó, sume y sume. Desde esa casa, se oían gritos aterradores. Y a los niños les daba... A los niños les daba... ¡Miedo! A los niños les daba miedo la casa. No, a los niños les daba Michael Jackson. Sí, pero esa es otra historia. ¿No? ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que come, maestro? Es pan de... ¿Cómo se llama? Pan de... No me acuerdo. Pan de ajo. No me insulte. Que no me acuerde no es para que me ofenda. Por cierto, hablando de sus contendientes, hoy hubo un evento de este muchacho, este... Roberto. No me hable de madrazo. No ve que me espanta. Mejor veamos la herencia número cuatro. Correcto. Vamos con Joaquín. Córrela. Y en Cojutla. ¿Cuál es la incoherencia, por favor? ¿Cómo que cuál? ¿No viste cómo empezó a cantar? Y en... Jojutla. Digo, hay actores que quieren ser cantantes. O cantantes que quieren ser actores. Pero nunca he visto un periodista que quiera ser cantante. Y de ranchero. Óyelo otra vez. Córrela. Y en... Jojutla. Y en... Jojutla. Y en... Jojutla. Y en... Jojutla. Jojutla. Primero noticias. Lo que más lo canta de Teboni. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la carrera de cantantes? No, eso yo sé quiénes... Yo sé quiénes cantan. A ver. Pero, entonces... A ver, una explicación. Una explicación que podamos entender. Yo no alcanzo a captar esto de que... Como va muy bien, me voy. No, no es exactamente porque vaya bien. Es que... Se le da un ciclo de programa. Y normalmente antes en la televisión se acostumbraba a dejar un programa hasta que diera de sí. Y creo que no es nada sano que tu programa lo tengas y cuando empiece a bajar, cuando la gente ya no lo quiera ver, en ese momento lo saquen. Yo cuido mucho mi programa y creo que como todo, como una obra de teatro, como cuando estás en el poder, todo tiene que tener un ciclo. Y cuando estás en el mejor momento, no porque estés en el mejor momento de salirte, sino mantener tu ciclo hasta arriba. Y cuando estés arriba te vas, como debe de ser, dándole a la gente tu 100% y no cuando ya digas, híjole, ya el programa ya está chafeando, ya quítenlo. No sé si me explico. Así lo explicaba anoche Jorge Ortiz de Pinedo. Y como se quedaron sin trabajo, muchachos, les dejo mi tarjeta a ver si se van a escribir uno de mis programas, ¿eh? Voy a darle el pésame de cerveza. Gracias, ¿eh? Mi más sentido pésame, hermano. Por favor, por favor. Era natural que acabara tu programa porque dijeron que nada más los de ratings iban a quedar. No, no, no. Y según Ivope, aquí me mandaron unas obras donde dicen que yo tenía el primer lugar en rating nacional. No, yo estoy arriba del tuyo. Por favor, por favor. Por favor, este no es el momento ni el lugar. Más respeto para los difuntos. Por Dios. Perdón, perdón. Perdón. Qué bueno que se le acabó el programa a este güey. ¿Así se llevan? No. Nos llevamos peor, pero en cámara pues hay que ser más decentes y más cordiales. Bueno, y mire también, esta es una interpretación de por qué se va. Se están corriendo muchos rumores sobre nuestra desaparición. Los de Picardía Mexicana dicen que desaparecemos por albureros. ¿Qué nos pasa? Dicen que desaparecemos por solidaridad con ellos. Ortiz de Pinedo dice que vamos a desaparecer por poco rating y poca creatividad. Pati está diciendo que el programa desaparece por la anda gélida que viene del norte. ¿Saben cómo le gusta inventar a esa? Pero solo yo, solo yo sé la verdad. El programa desaparece por falta de talento de sus escritores. Sí, es que ya nada más escribían puras tonterías. Siempre fueron unos chavos muy prendidos. ¿Fueron tan prendidos? ¿De qué? Que, 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 pues es que mis escritores también se queman. Llega un momento en que se les quema la cabeza. ¿Y eso nos pasa a todos? Yo creo que sí. Por eso mismo no hay que abusar de la creatividad. Bueno, no sé, se le... ¿A usted se le quema la cabeza? A partir de las cuatro de la mañana. Bueno, porque hay que estar... Se desgasta uno, ¿no? O sea, a partir de las cuatro de la mañana. El mañanero. No, no, es en serio. Es en serio. Eugenio, ¿cómo estás? ¿Pensamos todos que moriría, por ejemplo, el longe moco, pero la gallina? Es que... Ah, bueno, déjame contarte. Esto es real, ¿eh? Esto es real. Resulta que la gallina... Estamos pensando cómo terminar el programa. Y se nos ocurrió en un principio. Bueno, ¿y por qué no matamos a la gallina? Porque además la gente, en lugar de reírse, que era la intención, cada vez se preguntaba más por qué la gallina sale de las puertas. Y cada vez era más, bueno, ¿y por qué sale de las puertas? Dicieron, vamos a matar a la gallina. Pues resulta que el último día de la grabación del programa de vez en cuando, la gallina, nuestra gallina de verdad, la que sale, se murió de una enfermedad que se llama Neocastle. En inglés creo que se dice Newcastle. Pero se llama Neocastle. De veras murió, por Dios, coincidió con lo del... Yo creo que ya sabía algo, pero así lo contó Jacobo. El día de hoy el mundo entero está de luto. Gran conmoción ha causado a lo largo del planeta la muerte del programa de vez en cuando y de su primera actriz, la gallina. Nada ha causado tanta tristeza como esta tragedia mundial. Ni la bomba atómica, ni la bomba atómica, ni Chernobyl, ni la explosión del Challenger, ni cuando el Pachuca eliminó al Toluca. El mundo entero está de luto por la muerte de Derbez en cuando hizo enigmática gallina. Y ni modo de alegarle a Jacobo, ¿no? No, es para que la gente vea que esto es en serio. Además, don Jacobo, de veras, es un caballero que ha adorado a la persona, de veras. ¿Cómo se pudo controlar? Les cuesta trabajo, no te creas, pero pues se repite a veces. Él es una persona muy profesional, entonces le dimos el texto, lo vio, le di tres opciones, dijo, no, pues esta está muy mandada, ¿no? Entonces, no, bueno, le tenemos otra menos. Le di como tres y escogió la intermedia. Ni la muy seria, ni la muy... Entonces, creo que fue el justo medio. Y luego, ¿qué invitado este, no? Compadre, 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 ¿qué es usted aquí? Claro, compadre, pues vengo a lo de la exclusividad para Ponchivision, lo que parece que usted siempre está como en otro canal, hombre. Ah, sí, 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 pero no es exclusividad, es exclusiva, porque la otra yo no la doy. Ah, bueno, es lo que yo quería machinar. ¿Estás listo? Sí, por lo que tenemos. Ya está, prendita, ya estamos al aire, bien. Five, four, three, two, ok. Buenas noches, estimado teleauditorio, Ponchivision, Ponchivision se une a la pena que embriaga a los presentes. Y creo, y creo, amigos, que en momentos como estos, es donde las televisoras deben hermanarse, es donde las televisoras deben unirse. Y es por eso que hoy Ponchivision viene a recabar los sentimientos de uno de los dolientes, quien, casualmente, es mi compadre, el Barnabé Prieto. Buenas noches. Buenas noches. Mira, yo, pues, es que, estoy muy triste, por la muerte de la gallina. Es que era una gallina muy valiente, compadre. Era capaz de enfrentarse a todo. Mira qué huevotes los de la gallina. A lo mejor ponía unos doble yemas que parecían de guajolota, compadre. Oiga, díganos usted, ¿y dónde va a ser el entierro? No, no, compadre, es de que la gallina dejó escrito en su testamento que quería ser incinerada. ¿Y dónde va a ser el incineramiento? Sí, miento. Sí, lo que pasa es que ya hicieron los arreglos necesarios con la rosticería de aquí de la esquina. Sí, ya sé que ahí sale más barato. Y además nos regalan dos bolsitas de salsa y unas papas. Ah, qué tristeza, qué tristeza, sí, es verdad. Bien, amigos, pues, estas son sus impresiones de mi compadre, el Barnaby Prieto. Informo para Ponchivision. Ponchito. Córtale, compadre. ¿Ya está cortado? Venga, agárrame esto, compadre. Ahí está la onda. Ay, compadre, hombre, de veras. Ya no sé triste, compadre. Ay, compadre. Es que me afectó mucho la muerte de la gallina y del programa. Ay, compadre. Para mí que eso de la gallina ya era mucha payasada, la neta, compadre. No, no, ya. De veras. ¿Qué pasó? Pues, payasadas, payasadas, pero nosotros las hacemos cada semana, ¿eh? No cada cuatro años. A ver, ¿y quién inventó lo del mundial, lo de lo que hubiera humor en el mundial? Ah, lo inventamos nosotros ya. Ya van ustedes a copiar, a copiar, atrás, atrás. Pues, sí, pero acá por lo menos tenemos altura mínima para los cronistas. Ay, sí. Bueno, pero allá, al menos acá, pronuncian bien las cosas, dicen bien las cosas. No, no, y no inventan palabras así. Eso ni existe. Búsquelo en el diccionario. ¿Qué existe? A ver, ¿dónde salió esa cosa del cocinero? Ay, sí. Pues, de aquel lado nomás, ¿lo viste qué? A ver, que le pongan brazos, ¿a qué? Para que tengamos un cocinero. No, 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 no. Listo, listo. Y que ni que fuera tan chistoso, se le... Antento, antento, antento de qué, antento... ¿De dónde? ¡Cállese! Y ese del cállese. ¿Qué? Todo el mundo dice cállese, nomás dijiste... A ver, a ver, a ver, que le digan acá que le pongan dos lupas y ya tiene personaje. ¡Qué criativo! ¡Qué criativo! Sí, fíjate que sí, porque... ¿Qué? 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 Bueno, pues, 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 pues... Y luego el otro que... Fíjate, ahí está la onda que le hacen. ¡Córtale mi chavo! ¡Córtale mi chavo! ¿Qué tiene? Eso, eso está súper previsto. Ya lo ves y dices... Ahí viene, ya va, ahí viene, ya va a entrar eso. ¡Ahí viene! Eso es súper obvio. Pues, sí, pues, pero... Pero yo ni siquiera ando tirando la escenografía como el Destroyer. ¿Eh? Ahí está la falsedad. Ahí está la falsedad. Ni siquiera se llama Destroyer, se llama el Hooligan. Pues, es que como yo no veo el programa, pues, no sé ni cómo se llama el Hooligan. Pues, es cosa tú, que no quieras aprender, compadre. ¡Córtale, ya! ¡Aprender! ¡Acerca el mote! ¡Ah, sí, ya! Agarrando la onda de lo que ves ahí, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Eso qué? ¿De Juego Horrible qué? ¡Ah, ¿qué? Eso de... ¡Juego Horrible! Pues, no, eso ya se había hecho al Museo del Jus Jus. ¡Ah, ¿cuántos años? ¡Museo del Jus Jus! ¡Años, compadre! ¡Ni de qué mierda! ¡Además está mejor ese que el de... ¡Ni! 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 ¡Ah, no, no! ¡Verdad, señor! ¡No, no, no! A ver, eso de que se está abusando el bigote con plastilina, pues, que... ¿Qué es eso? Si no tiene por un rastrillo, avíseme. Le he comido de mi exclusividad, que yo sí tengo. ¡Ah, pero ahora, por la batalla, chaval, pues, eso sí impediré yo de la combinación. Pero, ¿sabes qué hago? ¡Ultimadamente, últimadamente, esa onda de... ¡Cuál! ¡Posicionador! ¡Ya! ¡Eso está bien, chaval, eso te loco chunga! ¡Chapa! ¡Está ching, chaval! ¡No, chafa! ¡Chafa, házlele! ¡Pregúntame, pregúntame, pregúntame! ¡Pero, pero, 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 pero... ¿De dónde sale el pregúntame ese? Eh, y fíjate que es, es un poco... El pregúntame el pregúntame, es un personajeazo, ¿no? Sí. Además, este, siempre está en otro canal, es como que... Es muy distraído. Pero, finalmente, logramos que las televisoras se hermanaran para... Para este evento tan... Pues, tan sentido para el pueblo mexicano. Eh, esto va mucho más allá, estos personajes. Mire usted hasta dónde llegan. ¿Quiénes los citan? ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! Pero le faltó aquí, le faltó acá. Me faltó jalar la boca aquí, pero me da mucho gusto, me da mucho gusto que trascienda, ¿no? Mientras al rato no le digamos, fue horrible, fue horrible, todo va muy bien. El encuentro con Fox. El encuentro con Fox fue muy interesante. Yo creo que fue la primera vez que un político va a un programa de comedia a no hacer entrevistado, sino a actuar. Entonces fue una experiencia maravillosa porque el señor Fox se prestó a ponerse un apuntador y a decir un texto y a actuar cuando él en realidad no es actor. Y es que usted lo callara todas las veces que usted quiso, así no lo ha logrado nadie. Eso sí. ¿Cómo lo decía? ¡Cállese! Justamente de los personajes de Eugenio, tan sencillo y tan complicado como las dos lupas y el personaje que decía el Wiri Wiri, ¿no? Bueno, eso está ardido, lo que pasa es que no le dan chamba más que cada cuatro años. Pero en realidad, sí hay un trabajo detrás de cada personaje muy completo. Tienes que ver desde cómo se va a peinar, cómo se va a vestir. Y lograr que las trajes peguen no es fácil. O sea, realmente al principio fue como el burro que tocó la flauta. No sabíamos cuál iba a pegar y cuál no. Y afortunadamente fuimos agarrándole la maña a cómo lograr que la gente se fuera quedando con las frases. Y finalmente lo logramos y creo que la gente adoptó las frases que le expusimos. Cosa que en un principio nada más ya cantinflé, pero... No, 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 va muy bien. Pero sí me estoy entrando. ¡Qué invístimo! Eso me gusta. Pero estoy bien, estoy bien. Todo bien que se hace mucho calor. Bueno, usted, este es un personajazo del programa del señor Dereza. ¡Ay, Eugenio! Siento mucho lo que pasó. El estúpido gusano de mi marido no pudo venir. La bacteria rasera de Ludovico y yo tenemos una pelea. Y no quiso acompañarme el infeliz. Por eso vengo nada más con Ludovico. No te preocupes. Y gracias por venir. Debe ser terrible perder al mismo tiempo a tu gallina y a tu programa. Yo siempre veía el programa. ¿Puedo verlo por última vez? ¿Es horrible? Sí. Sí. Ahora, déjame decirle, este domingo se va a hacer un especial porque el programa, cuando lo grabamos, duraba casi una hora. Y hubo muchos invitados que quedaron fuera. ¿Quiénes se quedaron fuera? Se quedaron, este... Pues de hecho, toda la gente de mis personajes. Estaba, por ejemplo, Alzheimer. Este... Yo creo que es de lo mejor. Hubo muchos personajes y muchas situaciones. Entonces, de los peluches, había otra parte en donde Consuelo se acerca al ataúd y empieza a ver un sketch donde sale ella, que es el último, que es de los peluches. Entonces, y como no se pudo meter por falta de tiempo... ¿De quiénes es? De los... La familia peluche. Sí, porque el otro... Los otros sí no los dejaron venir. Estos sí son de peluches. Estos sí son de peluches, de verdad. Sí, los otros son de... Como de látex, ¿no? Y no me látex. Pero, fíjese que, curiosamente, este domingo se va a hacer un especial con todo lo que no se le dio el velorio. Con todas las personas que se quedaron fuera y todos los que es que tuvimos que cortar por entrada media hora. Entonces, este domingo a las siete pasa el velorio completo, sin censura, con todos los dolientes que llegaron en la madrugada a dar el pésame. Pues yo le... No sé si dar el pésame a usted o a quienes lo hemos seguido durante tanto tiempo en la televisión. ¿Cuándo vuelve? Se va a hacer a partir del próximo miércoles unas repeticiones en lo que vamos a juntar lo mejor de vez en cuando. Entonces, de alguna manera, sigue lo mejor de vez en cuando unas semanas más. Pero el programa final fue ayer. Y regresaremos, yo calculo que voy a hacer un proyecto de cine que me llevará un año. Luego, mínimo unos seis meses para preparar el siguiente proyecto. O sea, que año y medio. ¿Estamos hablando del año casi 2002? No, no. ¿Todo? Perdón, 2001. 2001, a la mitad del 2001. ¿Y en la mañana o en la tarde? Este... Para tener una idea más. Sí, para que... para irse preparando, ¿no? Para que no lo agarre... Este... Yo calculo que en la noche, en la nochecita, para que... A las diez. Antes, para que no lo desvele, ¿qué tal? Yo me imagino que esto va a seguir, ¿no? Yo digo yo, yo espero, ¿no? Aquí no se trata de que ya se nos acabó el ingenio. Aquí, afortunadamente, los políticos les dan mucho material. Ojalá yo pudiera utilizarlo igual en el programa y tendría yo tres años seguidos al aire, ¿no? Pues, Eugenio, le deseo muchas fuertes. Salúdeme a su mamá y felicita a todos los que hacen el programa. Y créame que sí, se le va a extrañar los miércoles a las diez. Mil gracias, Joaquín. Y gracias a toda la gente que nos ha apoyado y que nos ha visto cada miércoles. Y precisamente por respeto a ellos es que no queremos alargarnos demasiado, ¿no? Pues, muchas gracias y recibe usted la sorpresa. Gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. ¿Qué? Gracias, Joaquín. Eugenio, gracias a ti. Me gana. Tengo unos anuncios. Ya en un momento. Bueno. Esto es Primero Noticias. Hoy en día, muchos te ofrecen el servicio de Internet. Pero, ¿no crees que sería mejor que te lo dieran la compañía que diseñó las computadoras especiales para Internet? Presentamos CompactNet, el primer servicio de acceso a Internet proporcionado por el líder mundial en computadoras personales. CompactNet, el mundo a un clic de distancia. Danone de México y el Conacyt entregaron reconocimientos a los preseleccionados para becas de posgrado en el extranjero. Conacyt alcanza a dar aproximadamente la tercera parte de las becas que se solicitan al extranjero, siendo la nutrición nuestro punto de interés. El Instituto Danone aportó 500 mil pesos y una cantidad igual aporta Conacyt para las becas. El Instituto Danone, obviamente, es un ejemplo de visión, de compromiso y que nosotros lo consideramos un ejemplo. Compartimos la inversión, pero también la visión respecto de la manera de fortalecer nuestras capacidades científicas y tecnológicas en temas tan importantes como la nutrición. También se entregaron dos premios a investigadores de Programas de Orientación Alimentaria 1999. La salud y la nutrición seguirán siendo el compromiso para Danone de México. Prepárate. Hazte un espacio. Avantel agradece tu fidelidad. Si eres cliente Avantel de larga distancia, podrás ganar cada tres meses un Mercedes Benz y 100 premios más. Son cuatro torteros y cada mes de permanencia en Avantel es una oportunidad más de participar. Si no estás suscrito, llama ahora y prepárate para ganar. Todos queremos un México nuevo. El sábado 18 de diciembre vamos a una fiesta de la democracia. En el Foro Sol de la Magdalena Michuca tendremos la fiesta de la Alianza por México. Cuauhtémoc Cárdenas nos dirigirá un mensaje. La fiesta empieza a las 11 de la mañana. Unidos con Cárdenas, porque queremos un México nuevo. Hermenegildo, me duele la cabeza, dame un XL-Dol. Contra el dolor, XL-Dol. Lea en el Universal de hoy. Jueces, magistrados y ministros tienen un compromiso con la sociedad antes que con el jefe del Ejecutivo, afirma el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Estados Unidos revela que un agente de la DEA comisionado en México participó en un complot para asesinar a un estadounidense en territorio mexicano. El presidente Cedillo y la jefa de gobierno del Distrito Federal tuvieron su primer encuentro durante la inauguración de la línea B del Metro. Así como por arte de magia, podemos hoy conectarnos con el mundo y sus habitantes. En el siglo pasado, se dieron los primeros pasos para la invención de la televisión. Empezaron a transmitirse imágenes burdas de algunos objetos y después de un arduo trabajo desarrollado en este siglo por científicos de varios países, se llegó al aparato que hoy vemos en nuestros hogares. La televisión es un hecho científico, pero su valor principal radica en su poder informativo y en la orientación que se le dé a ese poder. Como medio de comunicación masiva, ha sido el vínculo del hombre con el hombre y ha contribuido al desarrollo de la vida en sociedad. A más de un siglo de esos primeros inventos, su desarrollo continúa y también la responsabilidad de su uso, puesto que siempre tendrá observadores. Recordemos que una imagen dice más que mil palabras. En la reflexión, Televisa, hacia el nuevo milenio. Vea usted, Lourdes Bendoza, Primero Finanzas. Buenos días y tenemos una nueva sección de Finanzas. ¿Y qué tal, Lourdes? ¿Qué tal? Bueno, vamos a la información de esta mañana. Un análisis de la correduría Goldman Sachs sugiere que el panorama económico para México en el año 2000 será favorable con un crecimiento económico del 4.5%, inflación del 1080, y estima que el dólar terminará el año 2000 en 11 pesos con 50 centavos. Indica que es poco probable otra crisis seccional, ya que a diferencia del 94, México cuenta con un crecimiento más alto, un déficit fiscal significativamente más bajo, mayor ahorro interno y un tipo de cambio flexible. En la lista de acciones recomendadas por Goldman Sachs para el año 2000 se encuentra la acción de Televisa. En su escenario, los riesgos para el 2000 son 1. Que se agrave el conflicto en la UNAM o en Chiapas. 2. Una caída en la Bolsa de Valores de Nueva York o una desaceleración del Producto Interno Bruto norteamericano. 3. Un precio del petróleo por abajo de los 16 dólares. Y así hemos llegado al final de primero... Noticias. Finanzas. Finanzas. Reportó Alberto Peláez. Y Lourdes Mendoza. Desde México.